Marito que montón de bojotes Marito Marito, o sea que el que se case Y por qué andan tantas botellas Andamos las botellas del agua también, el agua de tiempos Las botellas, las botellas Usted anda en toda la casa Y el compa se le quería enamorar de María Ya sabe lo que tiene que andar Mira Chilindrino, todos esos bojotes tienen que andar Marito, ¿y esos sacos que andan en los sacos? No, hombre No, hombre No tienen caso ya No tienen Mira, qué montón de bolsas Qué barbaridad ¿Y este jodido tiene fuerza? Sí, tiene fuerza ¿Tiene fuerza? Bueno, ahí están todas las mal... Todas las maletas Sí, miren ¿En qué trabajaban Marito? ¿En qué trabajaban con Carlos? Con Carlos ¿Sí? Porque Carlito era chequeador 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 era Ah, ¿y usted qué hacía? Yo era, yo era agitante de los panaderos Yo era el mante que me pegaba lana Mándale saludito a Carlos Pues que lo va a ver Te mando un saludito a Carlito Pineda Con el mismo compañero de trabajo Ahí está, Marito Y un carro de eso ¿No le hará salón? No, ¿verdad? Peligroso, peligroso 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 Bueno, estos son todos Los maritantes ¿Qué anda Marito? Aquí está Marito esperando el autobús Porque Marito Bueno, ya saben Miren, la buena carga que anda Se acabó el amor Se acabó la relación Ahora, el próximo novio de María Ahí está, miren Anoche Con Mito iba Los tomó una foto Para llevarlo a este recuerto Para Estados Unidos, dijo Pucha, miren Qué ni idea el Marito Bueno Ahí está Ahí está Lajito de Dios, miren 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 Con el mero Marito El ex de María Chichuy Ey, pero este tiene fuerza Lo vio, va Que tiene fuerza ¿Será que él puede con María? Sí, puede Yo puedo, pero a Cucucho A Cucucho A Cucucho yo puedo, ya Pero si le hagan la prueba Me avienta patas arriba Y le cae encima Y le cae encima Y ya pesa Como cuatro cargas O sea, como cuatro cargas Cuatro cargas Como cuatro cargas pesa La carne y los huesos Y la gordura Es verdad A Cucucho, sí Pero así hueve Ah, pero como hace A Cucucho A Cucucho A Cucucho Con la serie A Comarito Familia Saludos Cucucho ¡Gracias!